La intención legislativa del presente documento Estriba, en que el Congreso del Estado, a través de la presidencia de la Comisión de Juventud y Deporte, forme parte como invitado permanente de la Junta Directiva del Instituto de la Juventud del Estado de Baja California, lo que le permitirá participar y conocer de primera mano las políticas y estrategias nacionales y estatales sobre el desarrollo integral de la juventud. Que el Poder Legislativo atienda en sus atribuciones, adecúe el marco jurídico a la realidad del instituto y este se mantenga actualizado sobre las facultades que se le otorguen a través de la implementación de políticas novedosas, acordes a la realidad social. Es innegable que la población juvenil es un grupo social que constantemente exige a su gobierno mejores resultados, mejor educación y más oportunidades laborales. Son un presente que a diario en redes sociales demandan que las iniciativas y leyes que se aprueben sean más incluyentes. Considerando todo lo anterior, resulta necesario incorporar al Congreso del Estado a través de la presidencia de la Comisión de Juventud y Deporte, como invitado permanente en las reuniones de la Junta Directiva del INJU con el objeto de fortalecer a la institución y al ya existente método de rendición de cuentas interinstitucionales. Ya que sin duda, la Comisión de Juventud y Deporte será un aliado para trabajar de manera coordinada en la promoción de un ambiente de inclusión para los jóvenes, un ambiente de seguridad integral y de pleno goce de derechos en condiciones de igualdad, de oportunidades, no discriminación y también para darle seguimiento a los recursos destinados a la atención de los jóvenes que desde el Congreso se otorga a esta institución. Por todos los datos expuestos y con fundamento en los artículos constitucionales y legales citados en el Correio de la presente iniciativa, me permito someter a consideración de esta soberanía e iniciativa reforma bajo el siguiente punto resolutivo. Único, se reforma el artículo 85 de la Ley de Juventud del Estado de Baja California para quedar como sigue. Artículo 85, la Junta Directiva será la autoridad administrativa superior del Instituto y quedará integrada por un presidente que será titular de la Secretaría Coordinadora del Sector y siete vocales titulares de las siguientes dependencias y de la versión 1 a 7 que queda igual. Se agrega al párrafo la presidencia de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado será anitada permanente con derecho a voz. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente en su publicación en el periodismo oficial del Estado, dado en el Salón de Sesiones Benito Juárez García, en la Ciudad Mexicali, Nevada, California, los seis días del mes de marzo de 2015.